¡Opele pues papá! Estuve contigo y ahora me vienes a buscar Y te dolió, y te dolió, y te dolió Y me vienes a buscar pues te río, y te dolió, y te dolió Dicen por ahí que yo te busco y no te encuentro Dicen por ahí que tu cuerpo no me olirás Dicen por ahí que por las noches te suspiras Dicen por ahí que por el sol no me olirás Dicen por ahí que yo te dolió, y te dolió Dicen que me besaste la sopa y que en aquella esquina todavía llora No sé tu cama está vacía, ya nadie la buba como tú y como yo Nadie te ama y nadie te desnuda y te besa como yo Y te dolió, y te dolió Ya no hay otra pues tomaste su traza de mucho mejor Y te dolió, y te dolió, y te dolió Y por ahí dicen que se romperme y no tenerte Pero es la razón de irme y después de irme Y te dolió, y te dolió Y te dolió, y te dolió Y te dolió, y te dolió Y te dolió, y te dolió